El presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que pretende establecer la identificación preventiva en las manifestaciones y actos públicos. La medida que, según el gobierno, fue impulsada para resguardar el orden público ha recibido fuertes críticas y también sus partidarios. Pero vamos a conversar de este tema con Francisco Alvarado, Secretario General de la Asociación de Defensores Penales Públicos, que está aquí con nosotros en el estudio. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Ahora, para entender lo que pretende este proyecto del gobierno, que aún no ha sido enviado y que no conocemos en su detalle, primero entendamos qué es lo que hay hoy día. Hoy, quienes son sospechosos de estar cometiendo un delito, o en el caso de un delito flagrante, ya tienen una ley, me imagino, evidentemente que les permite ser identificados y en caso de flagrancia, evidentemente, detenidos. Pero yo sé que esto apunta a otra cosa del proyecto, pero hoy día para entender lo que hay. Sí, a ver, hay dos artículos. Uno que regula la flagrancia, efectivamente, que si uno es sorprendido cometiendo un delito en el acto, puede ser detenido por civiles, o por carabineros, o por la policía de investigación, que sea. Pero el artículo 85 regula lo que es el control de identidad, que es un estadio previo a la flagrancia. El control de identidad da cuenta de que la policía, la policía de investigación, lo que puede hacer, básicamente, es pedir una identidad, y la ley, además, le otorga facultades de poder registrar sus vestimentas, el equipaje que lleva consigo. ¿En qué caso, específicamente? Cuando esa persona, carabineros, tiene indicios, más de uno, no es un indicio, más de un indicio, de que haya cometido un delito, que se haya visto involucrado en la comisión de algún delito, que lo vaya a cometer, o que tenga alguna información respecto de una investigación por algún delito determinado. Y el proyecto que ha anunciado, al menos en sus titulares del presidente Piñera, ¿cómo cambia esa situación? Lo que cambia esto es que carabineros lo que tiene que tener hoy día, o la policía, es la identificación de una persona en la comisión de un ilícito determinado. Lo que se pretende ahora, de acuerdo a lo que hemos escuchado del presidente de la República, es que se pretenda controlar preventivamente una identidad de personas que solamente concurran a una marcha estudiantil. Sin que haya indicios de delito. O una marcha de cualquier tipo, digamos. Sin que haya indicios de delito. O sea, lo que entendí yo, de lo que el presidente plantea, es que cualquier persona que asista a una marcha, puede ser controlada su identidad. Esto puede ser criticado desde tres ópticas. La primera es que es sobreabundante. Porque si lo que se pretende hacer, a ver, vamos un poco más atrás, lo que se pretende hacer es controlar la identidad de encapuchados, eso ya lo prevé el artículo 85. También se puede controlar identidad el artículo 85. Estar encapuchado se podría entender como un indicio de que se quiere cometer un delito. O porque se está colocando una identidad. Y dice el artículo 85 que efectivamente... ¿Y el código, perdón? El código es el penal. Ok. Es posible controlar la identidad a alguien que se encuentre embosado o encapuchado. ¿Lo dice así clarito? Sí. Ah, sí, textual. Después, también escuché al presidente que se pretendía también a quien se esté cometiendo desórdenes públicos. Bueno, el desorden público es un delito. Ahí carabineros no solo tienen la facultad de controlar la identidad, sino que de detener derechamente por delitos flagrantes. Lo tercero es lo complejo. Cualquiera persona que vaya a una marcha pueda ser controlada. Esto se escapa de la normativa del artículo 85, se escapa de la normativa de los tratados internacionales de derechos humanos que lo que hacen es justamente permitir que las detenciones o las persecuciones penales se dirijan contra aquellas personas que efectivamente están involucradas. Decía el gobierno también dentro de sus argumentos, Francisco, que pretenden ir, no sé si a la vanguardia, pero al menos a la par con países que han sido exitosos en lograr controlar la orden público. Te pregunto, ¿existe en algún otro país una normativa que permita controlar la identidad por el solo hecho de asistir a una manifestación o a una manifestación pública? A ver, en todas las democracias del mundo se permite el derecho de reunión en lugares públicos sin pedir permiso a nadie y para poder manifestar opiniones. Eso es un derecho de las democracias en general. Si lo que uno ve es que por el solo hecho de asistir a una manifestación se va a controlar la identidad, yo creo que lo que se está haciendo es atentar contra esa garantía constitucional. ¿En los otros países existen? Que yo sepa... O sea, yo no conozco la realidad de otros países. Lo que sí sé es que los tratados internacionales prohíben esto. Porque esto, primero, va contra la presunción de inocencia. Segundo, lo que pretende hacer es reponer la detención por sospecha. Pero en este caso no se habla de detener, se habla solamente de pedir el carnet de identidad y supuestamente si la persona muestra el carnet luego no habría ningún problema. ¿Qué es lo que es detención? ¿Cuál es la garantía que está involucrada? La garantía es el libre tránsito por el territorio de la República. Tú tienes derecho a transitar en todo el territorio de la República sin ser perturbado en esto. Los agentes de la policía. Por eso el artículo 85 te prevé en qué casos tú puedes pedir el carnet de identidad. No es cualquiera, no es siempre. No es el que al carabinero se le ocurra. Sino que son los casos que establecen la ley que dicen relación con una vinculación delictual. Ahora, el argumento desde el punto de vista de quienes están a favor de esta ley puede ser decir, bueno, si una persona va a una marcha y se le pide el carnet de identidad o sea, bueno, 30 segundos, un minuto en darlo y si no tiene ningún antecedente, luego sigue libremente su carnet. No. Sería una molestia muy menor si es que permite realmente poder controlar los incidentes. ¿Por qué no, digamos, pasar por esa molestia menor si es que eso tiene un fin que es loable y que permite que las marchas se desarrollen sin mayores problemas? A ver, entendamos una... A ver, aquí hay dos puntos. El primero es, ¿eso permitirá que las marchas se desarrollen sin ningún problema? Eso es punto uno. Es absolutamente dudoso. ¿Ustedes creen que no serviría? Es que, a ver, si una persona la controla carabinero y no tiene antecedentes y después se ve involucrado en desmanes da lo mismo pedirle o no el carnet de identidad preventiva. Lo que sí es, creo yo, que es un atentado a esta garantía que tenemos de no ser abordado por carabineros en cualquier momento que yo me encuentre transitando por las calles de Santiago o del país. ¿Por qué usted dice que esto apunta a la detención por sospecha finalmente? No me queda claro porque... O sea, ¿usted cree que no están...? Aquí voy yo con esa pregunta. ¿Cree usted que no están declarando la verdadera intención que hay detrás del objetivo planteado por el proyecto? ¿Eso es? No podría señalar cuál es la verdadera intención pero si uno sí pudiese decir algo es que las herramientas para poder controlar que las manifestaciones se realicen en forma adecuada y pacífica las tiene carabineros. Esas herramientas están en la ley que es la detención por delitos flagrantes y el control de identidad en caso de que existan indicios de que se van a cometer delitos, etc. Lo que ya hablamos. Sin embargo, uno lo que sí podría establecer es que de alguna manera hay una forma de inhibir asistencia a manifestaciones al controlar preventivamente la identidad. O sea, si usted le dice a alguien mire, si usted va a esta manifestación carabineros podrá detenerlo a usted en su libre tránsito y decir a ver, joven, su carnet uno, dos, déjeme revisar su mochila déjeme revisar su patimenta y en fin, son más facultades a la policía. No dice la ley, y eso también hay que ser claro hasta ahora no lo hemos visto y los trascendidos de prensa señalan que no habría acceso para revisar pertenencias sino sólo para controlar identidad. El control de identidad implica revisión de pertenencias. ¿Implica necesariamente? ¿El artículo 85 es claro? ¿Control de identidad? Se lo pregunto porque no manejo el tema técnicamente yo no podría hacer un artículo como legislador me refiero para poner un control de identidad sin revisión de pertenencias ¿Podría escribirse así o no? ¿Cuál creemos que va a ser el objeto? Pedir el carnet, revisarlo en la máquina que tiene todos los antecedentes penales revisar también las pertenencias revisar los bolsos que se llevan que es lo que se hace comúnmente en las manifestaciones ¿Se podría hacer una norma que dijera revisión sólo de identidad sin acceso a la pertenencia? Sí, todo se puede hacer todo se puede hacer yo creo que no va a ir por ahí uno porque se va a enmarcar dentro de la facultad de las policías del artículo 85 Yo quiero saber perdónenme la ignorancia pero ¿es obligación andar con la identidad siempre? Lo que pasa es que ¿Qué dice la ley al respecto? ¿O no dice nada? No, no es obligación no hay una obligación legal de andar portando el carnet de identidad lo que sí si usted se encuentra dentro de las causales del control de identidad carabinero si usted no tiene el control de identidad podrá llevarlo a la comisaría y podrá retenerlo por un número de horas que son determinadas alcanzan a 8 hasta que puedan determinar su identidad a través de los mecanismos tecnológicos que tienen la huella digital etcétera y en ese caso una vez comprobada la identidad si no si existe nada contra usted lo va a olvidar eso es el caso del artículo 85 siguiendo la lógica de este nuevo de este proyecto de ley si me controlan mi identidad porque fui a una manifestación y no tengo mi carnet de identidad me pueden llevar a la comisaría sí, claro Francisco uno de los documentos que ha dado el gobierno también es que dice que ya existe una norma parecida en la ley de violencia en los estadios que significa que uno se va al estadio se le puede someter un control de identidad aunque no haya ninguna sospecha de que uno haya cometido o vaya a cometer un delito ¿por qué no son asimilables ambas posiciones? ahí estamos ante dos yo creo que estamos ante dos cosas o dos hipótesis que son distintas la primera al concurrir a un estadio un espectáculo deportivo es un ámbito privado es un espectáculo privado de todas maneras yo creo que esa ley también adolece estas mismas fallas no es posible no se debería chequear la identidad de nadie y entrar a un estadio eso yo creo que no es posible ahora revisión de pertenencias chequeos que se hacen al ingreso de espectáculos públicos para efectos de que no haya ningún tipo de problema es un recinto privado los privados pueden establecer este tipo de normativas lo distinto es hacerlo en las vías públicas esa sería la diferencia si ustedes quería más grave este proyecto eventualmente que sea en la vía pública así es yo creo que hay una garantía constitucional que se vulnera que es el libre tránsito por el territorio de la república uno y dos la garantía de la numeral tercero del artículo 19 13 del artículo 19 que dice relación con la reunión sin permiso sin armas en cualquier lugar otro de los temas que hace complejo que ha despertado críticas respecto a este proyecto es si podría abrir un espacio para la arbitrariedad para que quien sea controlado queda obviamente a criterios de carabineros y que esto podría llegar a ser arbitrario que podría llegar a afectar más a unos grupos que a otros ¿qué cree usted? Bueno, eso es otro de los problemas que yo veo en un proyecto de estas características porque lo que ocurre es que con esta normativa lo que se tiende es dar aún más poder a carabineros darle más poder a carabineros tanto en la ley que tipifica los insultos a carabineros tanto en este tipo de normativa lo que se hace es derechamente impedir que los defensores o quienes están encargados del chequeo de que carabineros cumpla bien su función dentro del marco de la ley no lo puedan hacer no puede existir ese chequeo en todas las democracias del mundo lo que existe es una posibilidad de chequeo de la autoridad porque ese chequeo tiene que existir también y se da en el control del ámbito penal desde la defensoría o desde los defensores respecto del actuar de las policías en este caso cuando se le quitan poderes de chequeo a los defensores lo que se puede y se abre un espacio para un posible abuso de las facultades de parte de la policía es decir uno puede llegar a pensar que de hecho es posible que se dé las datos que hemos levantado nosotros que levantamos nosotros como defensores respecto de las versiones de nuestros clientes con las que dan los policías que son de repente absolutamente disimiles lo que hace es que uno tienda a pensar que Carabineros puede blanquear algunos procedimientos que son ilegales a través de normativas como estas que impiden el paso de un chequeo de la función policial por ejemplo una detención que sea ilegal o un control que sea ilegal con este tipo de normativa va a pasar a ser legal va a pasar a ser perfectamente legal siendo que antes en un estadio anterior podía haber vulneración de garantías de los ciudadanos y en ese ámbito donde los defensores podríamos ingresar a chequear si es que estas garantías de los ciudadanos fueron o no vulneradas ahora ya nos va a estar vedado ahora hay una crítica que se hace muchas veces y me gustaría conocer su punto de vista al respecto que es que vemos que hay una cantidad de detenidos siempre después de que hay desmanes tras una movilización y en general la gran mayoría de ellos o todos al día siguiente quedan libres cuando van ante el tribunal ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿es que las personas que se detienen no hay pruebas que son culpables o la fiscalía o Carabineros está haciendo mal la pega o son los jueces que son demasiado garantistas? a ver mi opinión personal es que las detenciones se están ocupando en esos casos como medida de control político más que como medida de control de la delincuencia es decir es decir usted detiene para evitar que se siga produciendo una manifestación o personas que están marchando que están saltando uno va los toma detenidos se los lleva al cuartel y después se los deja libres desde la comisaría sin mérito pero usted me está diciendo que Carabineros sabiendo que no están cometiendo un delito ni que tienen intención de cometerlo los toma detenidos si así es y eso está probado por las cifras que existen a ver y que pasa con los entonces usted me va a decir que en este país Carabineros detiene a puros inocentes y quienes tiran en el fondo quienes tiran las bombas quienes rompen el mobiliario usted dice que a ellos no los detienen y que detienen a otros en este mismo canal hemos visto imágenes de personas cometiendo desmanes ya tirando bombas molotov rompiendo que se yo luminarias o señalética pública generalmente no son más de 50 100 en una movilización que hubo en 2011 cayeron 850 personas detenidas 30 fueron pasadas a control de identidad o sea a control de detención al día siguiente respecto de una se pidió la prisión preventiva por los par fiscales el resto fueron liberados desde las comisarías en la toma del ministerio de educación hace dos días atrás hubo varios detenidos también no tengo clara la cifra que si tengo claro que una de esas personas fue pasada a control de detención cuál es la consecuencia lógica de todo el razonamiento lógico bueno las otras personas no había mérito alguno para ser pasados a control de detención se mezcla culpables con inocentes a sabiendo que estaban inocentes no por error yo creo que es por error porque a mí no me podría a ver dijo recién que era como media control político si es como media control político no es por error es por intención entramos entramos en un saco yo creo que Carabineros no sabe que está actuando de esa manera ellos van a ver yo creo que ellos van a romper una manifestación ese es el rol de Carabineros impedir una manifestación entonces los toma a todos detenidos a varias gente detenida los subo a los buses después de las comisarías ¿qué es lo que pasa? los fiscales ¿qué es lo que hacen? los fiscales son los que chequean en qué caso fueron detenidos o no por delito porque no es que Carabineros tomen detenidos y de ahí directamente pasan a control de detención esto pasa por un filtro un fiscal el fiscal va chequeando a ver a esta persona ¿por qué fue detenida? por esto no libéralo no tenemos nada no tenemos nada no tenemos nada los liberan a este sí si tenemos y tenemos los pasamos a control ¿ya? por tanto si las cifras son tan altas quiere decir que algo está pasando acá se está deteniendo personas yo creo que tiene que ser por eso no estoy diciendo que a lo mejor Carabineros lo está haciendo por una orden a mí no tengo otra explicación yo Francisco Alvarado personalmente no tengo otra explicación lo otro aquí las las detenciones ilegales en el último tiempo han aumentado en forma notoria y curiosamente han aumentado en en el segmento de mapuches en el segmento de estudiantes ¿estamos hablando del contexto de manifestaciones o en cualquier o en cualquier ámbito? en general no son las cifras anuales de la Defensoría de la República se ha disparado la cifra de detenciones ilegales pero en esos dos ámbitos o en esos dos segmentos son donde se ha disparado la cifra de ilegalidades de detención y a uno le llama la atención y dice bueno ¿por qué? y justamente son los dos segmentos en que han socialmente más activos en este minuto entonces algo está pasando yo creo que yendo a un punto que creo que se está dando en el clavo justamente respecto de la ley que busca la reforma de la reforma que se ha denominado reforma de la reforma esa ley está bien orientada porque lo que busca no es modificar leyes no es modificar el código para evitar o hacer más restrictivo el ámbito de que los defensores podamos controlar o que las leyes sean más duras lo que está haciendo esa reforma es mejorar la coordinación entre fiscalía y carabineros esto lo que tiene que hacerse acá es mejorar la gestión Francisco Alvarado muchas gracias por habernos acompañado y aquí en CNN gracias a usted